Bienvenidos a otro nuevo videojuego de Toca Life Force Vamos a ser el personaje de Strawberry Shortcake Vamos a escoger su color de cabello es color rojo con un lindo peinado Ninguno de estos me gustó, solamente uno Este Una linda nariz Y una bella sonrisa Y un toquecito en su cabello de una fresita Y un vestido rosa Ya está lista Nuestra casa gratis en un lindo valle junto al agua Y ya está nuestra casa red Vamos a decorar empezando por la cocina La cambiamos de lugar Never en la esquina Y un truquito con esta mesa Para que se vea un concepto abierto Silla junta a la ventana Y los trucos de la mesa se vean más lujosas Dos armarios Con una repisa Besita al lado de la estufa para que se vea como un gabinete Más repisas, luces y las florecitas del área de fiesta Y detalles de color rosa Vamos a rellenar la nevera con diferentes postres Recuerda, estamos en toda la área gratis Y a Strawberry Shortcake le gusta Realiza rebostería Un mangar al paladar Oh, nos faltó seguir rellenando la nevera Pero ahora nos vamos Al correíto, tenemos sorpresa Al seguir jugando varios días seguidos Nos dan el premio de un regalito Vamos a averiguar Oh, un perrito Oh, nuestro perrito Tiene un nuevo palito para su nueva casa Seguimos decorando Las paredes color rosa fuerte La alfombra Área del comedor Mesa con cuatro sillas Y una enorme Televisor y repista Y los detalles La iluminación con el mismo truco Hinalda del área de fiesta con bombillas La pared Quería color rosa fuerte Pero no me agradó Lo vi más hermoso con rosa pálido El baño Lo dejé tal como estaba Pero con unos pequeños cambios de repisas y armarios La cajita Del área de fiesta Retiramos números Y colocamos todo lo de higiene personal Con esta cajita damos color al baño Y al ladito Un lindo florero Con una flor Los detalles de mucho colorido Globos Velita de color rosa Alfombra de corazón Y el papel tapiz de corazoncitos Y pintamos el piso Ya hemos terminado esta habitación Ahora nos retiramos hasta el otro extremo Para hacer la habitación de Strawberry Shortcake Vamos a construir un lindo vanity Esta muñequita necesita arreglarse Armario Con dos repisas Y en el centro El truco de la cajita Como si fuera abriendo una gaveta Ya está cogiendo forma Solo falta el espejo Con una repisa En la esquina colocamos el armario Para colocar la ropa de Strawberry La cama junto a la ventana Y esta linda mesita Como si fuera una mesita de noche Y los detalles de color rosa Lámpara Y globos Cojines Flores Alfombra Ay nos faltaba La camita para el nuevo perrito de Strawberry Ay y la alfombra de corazón Juguetes Para la nueva mascota Y en el vanity El truco de la cajita Con utensilios personales Y una linda silla Bombillas Para el área del espejo El piso Madera color blanco Y papel tapiz Para las paredes Escoge el de flores Pero me agradó Para ella El de corazoncitos Hemos terminado Esta habitación Nos vamos de shopping Al local del correo Aquí escogemos Todo lo que queramos Y es gratis Esa es la mejor parte Fui escogiendo Detalles de color rosa Para cada habitación De la nueva casa de Strawberry ¡Uf! Hemos llegado Con las manos Súper llenas Tenemos que empezar A decorar Antes que llegue Strawberry Y le demos Esta gran sorpresa Hoy esta linda cartera Y vestiditos Un gorro Y esta linda capa Para cuando haya mucha lluvia Una linda figura De un gatito Hoy esto es un perfume Un regalito Para haber jugado Varios días seguidos Hemos terminado La sala Colocamos la computadora Un lindo detalle Para la cocina Flores Para el centro De la mesa Este arbolito Me gustó Aunque fuera de navidad Todo se vale ¿No? Es decorar Las cosas Las colocamos Donde más nos agrade Me gustó ¿Y tú? ¿Qué opinas? La canasta Que parece un bombón De menta En el baño Bienvenida Strawberry shortcake A tu nuevo hogar Gracias Todo está hermoso Ay Todos ayudaron Para decorar Esta linda casa Ay Mi cocina Está llena de dulces Dulces y dulces Les presento A Oreo Hola Oreo Te voy a dar Un snack A comer Yummy yummy Voy a preparar pasteles Para una mini fiesta Con mis amigas Que bueno Tengo todo lo que yo Necesito He terminado a tiempo Hice muchos pasteles Ya pronto llegarán Mis amigas Todo está hermoso La fiesta será Un éxito Una galletita Especial Para ti Wow Tu casa está hermosa Nos quedaremos A dormir Gracias Gracias Naranjita Y Ciruela Saludos Super dulces Gracias Por ver el video Nos vemos Hasta el próximo Amm 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 Amm